Bueno, pretende ser un foro de reunión para DJ, donde intercambiamos ideas, pongamos música, veamos alguna tecnología y técnicamente intercambiar experiencia. Eso es lo que nosotros estábamos promocionando, que tuviéramos la oportunidad de tener un foro para poder hablar con un equipo grande y se pudieran hacer temas de discusión. Mi opinión es que no dejes que el tiempo te rebase, si en aquel tiempo era con tornamesas, verdad, era porque era la tecnología más avanzada. Hoy la tecnología más avanzada son los controladores, entonces son herramientas que la misma máquina te da poner a tiempo una canción. Musical se nace y DJ se hace por decisión, así es que invitamos a que toda la gente realmente que le guste la música aprenda, verdad, a mezclar sus sonidos. Yo no entro en la controversia de que si es DJ o no es DJ, porque se me hace irrelevante, la neta, técnicamente tener que señalar a alguien como diciendo, no, yo tengo toda la verdad, así es como se hace. Es como los muchachos que no sabían cómo meter ahora un Walkman, verdad, un caseta, un Walkman, lo vimos ahí en el internet, que eran chavitos, pero te apuesto que para la gente ya de más edad como yo, pueden hacer cosas que ni siquiera sabemos, ¿no? En iPads, en Minipads, en teléfonos inteligentes, así es que, bueno, no dejes que el tiempo te rebase, mezcla con lo que tengas, padrino. Bueno, ahora son técnicamente más diseñadas hacia la persona, este, en busca de que se diviertan, ya no es el glamour que había antes, antes de, e ibas increíble a la discoteca cuando ibas a salir, eran otros tiempos. Ahora, este, antro significa cueva, entonces las cuevas de donde van a las músicas, ¿no? Este, pues, técnicamente yo tampoco ya no salgo en las noches a reventar, por ejemplo, a meterme un antro, aunque sí voy a tocar, toco más en el interior de la República, todavía en el interior de la República se perciben un poco más, este, pues más slides para entrar, o sea, no pasa nada, la gente puede ir como sea. El 2016, vamos a ver cómo se, cómo se plantea, si los jóvenes DJs se les ponen foros a los cuales no asisten, padrino, pues, ¿para qué le vas a poner un foro? Está bien, hay uno muy bueno, DJs World, ¿verdad? Hay otro, Expo Soundcheck, pero esas son exposiciones donde van a ver equipo, este es un foro de, de plática, de controversia. Bueno, en Facebook tengo dos páginas, Claudio Yarto, Facebook, Claudio Yarto Músico Banda, tengo la página de Grupo Caló 2015, en Twitter soy Yarto Oficial, Instagram Yarto Oficial, y ahí aventamos un chorro de, aventamos un chorro de fotos y de todas las cosas que nos pasan, nos vamos en el interior de la República y nos tomamos fotos con todos los amigos.